Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Multiverso Guaz. En esta ocasión les estaremos presentando una serie de programas especiales, celebrando el 40 aniversario de los talleres que tiene el Programa Transversal de Extensión, Creación y Difusión Artística de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, estamos celebrando, estamos de manteles largos, así que quédense con nosotros porque tendremos contenido muy interesante. No se vayan. Hola, ¿qué tal? Estamos celebrando los 40 años de los talleres artísticos de la Universidad Autónoma de Zacatecas con esta serie de conversaciones entre alumnos y exalumnos, alumnas y exalumnas que han pasado por las aulas aquí del Teller de Artes Plásticas. Y pues en esta ocasión vamos a platicar con Erika Félix, mejor conocida como Somasíhuac. ¿Cómo estás Erika? Bien, bien, muchas gracias. Buenos días, Jair, buenos días. Y también nos acompaña Jazmín Aguilar, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues qué bueno que están aquí esta mañana para que conversemos acerca de lo que ha sido su trayectoria, su paso por el taller de Artes Plásticas. Me gustaría que platicáramos en principio cómo llegaron aquí alumnos, cómo fue que se acercaron en primer lugar al taller y ya sé ya cuántos años. Este, yo estaba en la prepa, estábamos en, yo estaba en sociales, eso fue por ahí del 2009 y así fue como llegué al taller y ya en el taller exploramos la gráfica principalmente y fue muy padre porque pues yo siempre había dibujado y pensaba, ay no, pues voy a aprender óleo o a aprender a pintar, no sé. Y fue muy interesante conocer el grabado porque no conocía hace, es como, era un medio que no, nunca había visto, pues no es tan comercial. Considerando que eran tiempos en donde no estaba el boom del grabado que tenemos ahorita, porque ahorita das la vuelta a la esquina y hay un taller grabado. Exactamente y en ese momento pues era como, sabe, no sé dónde será, no sé qué será este, ese, pues ese proceso y fue muy interesante conocer las diferentes técnicas y enterarme pues que había otros medios por los cuales se podía, pues dibujar o hacer expresión artistica, ¿no? Muy bien. Y de esos años, este, o sea, como qué fue lo que más te impresionó o qué ha quedado, qué ha dejado como más huella en tu vida que has como seguido practicando a lo largo del tiempo. Este, del dibujo, lo que más me gustaba del grabado era, pues, la línea. Yo dibujaba mucho pero hacía muchos difuminadillos y así, y en el grabado aprendí un poco más a trabajar la línea y cuando empecé a estudiar arquitectura eso me ayudó mucho para entender cómo hacer, este, pues profundidades o cosas que, pues yo casi no practicaba, entonces, pues ya cuando estudié arquitectura fue mucho más sencillo, este, trabajar la parte técnica del dibujo a través de la línea y entonces eso fue también, fue un gran, fue una gran ayuda. ¿Determinó el taller que te dedicaras a la arquitectura o tú ya tenías como esa idea de que estudiar arquitectura? Yo esperaba estudiar, este, no sé, pensé que iba a estudiar humanidades o algo así, pero quería también algo, pues, técnico, ¿no? O sea, yo es como que soy muy, este, como que prefiero mucho el trabajo manual, entonces quería como así, como algo así técnico y entonces sentía que la arquitectura me podía dar esa, así como, esa parte técnica y poder manejar también el dibujo, poder manejar una cuestión de diseño, entonces ya cuando entré a arquitectura, pues sí fue, sí es muy diferente, como es el proceso de desarrollo de un programa arquitectónico, que es una cuestión muy técnica, que una cuestión de dibujo que es como más, puede ser un poco más lírica, pero sí ha determinado la forma en que, en que entiendo cómo debe desarrollarse un proyecto arquitectónico, o sea, en el sentido en el que debe tener un valor estético, un valor funcional y un valor de técnicas, o sea, lo que tiene el grabado, siento yo, es que tiene como, como que hay que tener ciertos pasos muy particulares y específicos para llegar a un final o a un proceso final, y la arquitectura es así, o sea, hay que ser metódico y hay que saber qué es lo que va a suceder para tener un resultado específico, entonces eso a mí me gusta mucho, es lo que más me gusta el grabado como el método, es muy bello. Sí, claro, en técnicas gráficas, si no eres, si no estás apegado al proceso, no vas a obtener los resultados que buscas, y hay como cierta libertad de explorar, de experimentar, pero finalmente hay un proceso, hay también un trabajo en equipo, ¿no? Si necesitas quien esté mojando papel, quien sea manos limpia, quien sea manos sucias, quien esté como a cargo de muchos procesos, y eso convierte el trabajo en un proceso que es a la vez, este, muy rígido, pero que de todos modos te permite jugar mucho, es paradójico, pero sí, efectivamente, tiene eso. Muy bien. Señorita Erika Félix, ¿y usted cómo llegó a este taller de artes plásticas de la UASA? Pues yo llego un año después de lo que tú refieres, es que en el 2009, ¿verdad? Yo llego en el 2010 cuando se abre, este, un diplomado en artes que fue maravilloso, muy rico, hubo, hubo de todo en ese, en ese taller, ¿no? O sea, de todo tipo de encuentras. Ajá. Y de encuentro de personalidades también, que, que este, ahorita son, que han seguido mucho esta línea de, de la pintura, del grabado, o sea, de todo lo que vimos en el, en el diplomado, pues este, ahorita siguen ya con sus talleres también incluso varios, por ahí una amiga que se va a Cuba, ¿verdad? Este, nos acaban de, de, de dar la noticia, este, y, y que justamente nos conocimos todos en ese, en ese lugar. Yo estaba recién llegada del extranjero de, este, haber pasado algunos años allá, prácticamente la adolescencia. Entonces, el contexto que yo tenía con el arte era, pues de pequeña hacía teatro, este, sobre todo teatro, teatro y, y algo de música. Tocaba el órgano, este, instrumental, entonces, siempre como que fue esta onda, esta beta del arte, ahí en las venas. De ir buscando rutas de expresión. Ajá, pero de repente hubo un tiempo de, de mi desarrollo que eso estuvo congelado, regreso a Zacatecas y, bueno, este, entro a, a, al diplomado y, bueno, pues ya de ahí no, no se suelta toda esta línea, aunque ahorita estoy en otros contextos, pero no se suelta esta línea que por ahí nos inyectaron. Muy bien, y luego te dedicaste a la psicología y yo creo que un poco también como, como con Fasmín, hay un proceso en el que también integras el arte a tu ejercicio profesional. Me imagino, me gustaría que nos contaras si, si eso ocurre. Sí, sí, justamente este encuentro, este, que refiero del, del, del diplomado, este, a mí me despierta por ahí algo existencial, cañón y de ahí surge mi tesis para maestría, que es, este, el análisis sobre los procesos creativos, ¿no? Que fue este choque que a mí me, que a mí me despertó justamente en este periodo del que yo estoy hablando. Convivir, imagínate, con los Salinas, este, con Isis, con, eh, con este, Baldo, todos, todas estas, así, ¿no? Estas mentes creativas que las cachaban en el, en el aire y, entonces, a mí me puso muy en contraste con situaciones propias y de ahí surge, eh, mi primer, este, investigación que fue para licenciatura, este, en relación a la creatividad y la segunda, este, ya más orientado a las cuestiones patológicas, pero, este, con los procesos sublimatorios. Entonces, ah, bueno, yo analicé por ahí las cuestiones autodestructivas, ajá, y el contraste con, eh, las cuestiones creativas y sublimatorias. Entonces, ¿cómo coexisten unas con las otras? Este, y, bueno, pues, en la actualidad también es, eh, uno de los, de los objetivos de los tratamientos terapéuticos es, eh, que cada vez vayamos, eh, que podamos lograr sublimar esas pulsiones, esas pasiones que de repente nos destruyen, que nunca van a parar, que nunca terminan, pero que por ahí, a manera en que vayan siendo cada vez más creativas, más estéticas, entonces también es, es una, pues es, ¿cómo diré? Pues es una vida también más estética para el eterno, digamos menos sufrimiento, aunque esto es, nunca para nada. Entonces, este, no es, no es, no es subjetivo. A mí me gusta, ustedes, este, hablan de este diplomado en artes, que efectivamente sí fue como un, un momento muy importante en la historia del arte en Zacatecas, hay que decirlo porque fue un momento en el que se reunió muy buena parte de los docentes, universitarios que se dedicaban al arte y crearon una generación que efectivamente vino a romper muchas estructuras y además es de alguna manera la semilla de lo que hoy es la unidad académica de artes de la UAS. Yo lo vi, ese proceso, pues este, como desde afuera, ¿no? Yo no estuve en el diplomado, pero sí lo viví y lo vi porque pues ahí estaban muchos amigos y este, pues ahí estaba de docente mi esposo. Entonces, este, yo lo vi como desde afuera, pero a mí me gustaría que me contaran un poco acerca de las anécdotas de ese, de ese diplomado. No. ¿Qué cosas, qué cosas se pueden contar en cámara que sean como muy divertidas? Recuerdo que hacían performance, por ejemplo, ¿no? Que salían a las calles del centro, recuerdo uno de un globito que salieron con un globo, no sé, hacían cosas como muy divertidas y muy interesantes que se puedan contar. Yo diría que en general fue una cuestión muy padre porque estábamos mezclados, bueno, por lo menos en el primer diplomado estábamos mezclados, este, las gentes de teatro, las gentes de artes plásticas, y entonces eso hacía que los que no somos muy atrevidos, este, estuviéramos con personas que, ah, es bien, bueno, entonces había, ajá, entonces había una cuestión que, que nos dejaba pues ser más, este, pues extrovertidos. Entonces, en ese sentido, este, me acuerdo que, este, Gil estaba de docente y, y le hicimos sus, sus, cumplió treinta años. Y durante, bueno, durante el diplomado fueron sus treinta años y le hicimos ahí su, su vals de sus treinta años ahí en el taller. Y ya, ¿no? Lo bailábamos y todo. Sí, pues yo creo que no, pero. Oye, y los quince años de nosotras, ¿te acuerdas? Ah, porque no solamente Gil, o sea, no solamente fue el cumpleaños de Gil, sino que, eh, varias chicas de ahí del, del, del diplomado no habíamos tenido una fiesta de quince años. Ah, es cierto. Entonces hicimos, Chucho Reyes fue nuestro padrino, este, Sergio, eh, bueno, ahí un, un relajo. También nosotros hicimos nuestro, nuestra ocasión de los quince años. Sí, ciertamente. Y recuerdo que sí, de repente era también esta cuestión, ah, de, de salir a explorar, ¿no? Cuando venían los festivales, el, el festival del teatro, este, o el festival de, el cultural, entonces salíamos todos en bola, pero con una perspectiva como diferente, ¿no? Solamente de ir a cotorrearnos, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo luego llevábamos eso también? Porque el diplomado duró un año. O sea, fueron muchas cosas que vivimos, que fuimos viviendo, y este, creo que también en ese tiempo los festivales, por ejemplo, se vivían desde una perspectiva diferente. Bien, pero regresemos al taller de artes plásticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y, eh, bueno, terminé el diplomado, pero ustedes continúan asistiendo al taller de artes plásticas. De alguna forma, el taller de, de plásticas de Alaguas, que en ese tiempo cambió de nombre a la segunda escalera, eh, por un, por un, por una serie de procesos creativos que también en el taller se venían gestando, y que, eh, buscaban, eh, también hacer crecer el taller hacia, hacia nuevas rutas, y darle también una identidad particular, este, a partir de quienes eran sus integrantes. Ustedes se quedan en el taller por algún, por algún motivo particular, porque si bien tuvieron así como un panorama muy amplio de todas las artes, hay algo que las jala al taller de artes plásticas de Alaguas. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que ustedes sintieron que, que podían hacer, o que podían hacer crecer aquí en Alaguas? Ah, pues yo, eh, regresaría a esta cuestión de los procesos, ¿no? En donde, quizás yo lo veo desde mi óptica, eh, pero es una cuestión estructurante, esto que hace la gráfica, esto que hace el taller, o sea, la metodología de la que estábamos hablando hace rato, yo creo que por ahí, eh, porque yo recuerdo que les decía a mis compañeros, o sea, para mí ir al taller, o sea, ir a la segunda escalera, cuando estaba ya como por... ¿La Leona Vicario? ¿Cómo perdón? ¿La Leona Vicario? Sí, sí, era por allá, ajá. Para mí era como estar desde mi hermana, no me daba hambre, no, no me daba sueño, este, era un goce muy fuerte, y yo creo que tiene que ver con eso, ahora si lo comparo con lo que, a lo que me dedico actualmente, pues es lo mismo. Volvemos a hablar de procesos, que son estructurantes para el otro, como para mí misma también. Bien, eh, luego ya por ahí yo tomé un poquito, eh, la onda de la fotografía, pero regreso a la segunda escalera, porque entonces hacemos como esta, eh, comorbilidad entre la fotografía y la gráfica, entonces, eh, también fue muy, muy rico, muy placentero. Este, pero yo creo que para mí va por ahí. Yo diría también, ah, bueno, agregaría, este, que estar en el taller siempre es tan placentero, que de alguna forma, ah, se genera como una cierta familia, ¿no? Entonces nos conocemos todos, sabemos quién anda por ahí, cuando vamos, siempre encontramos unas caras familiares, este, siempre como dispuestas al trabajo, en equipo, ah, sí, vamos a imprimir, y a veces yo recuerdo haber estado a las once, doce de la noche imprimiendo estampas, entonces era, pues, eso, ¿no? Como que se genera una familia y entonces está, pues, este, deseas, pues, estar ahí, ¿no? Entonces, este, estar para lo que se necesita. Entonces, yo, por ejemplo, me fui a vivir a Querétaro, pero, pues, regresamos y regresas, ¿no? O sea, de todos modos, aunque dejes de ir mucho tiempo, hay un momento en el que regresas y tienes esa, ah, pues hoy hago un dibujito, ¿no? Y ya me voy, y sé que quizá en otro momento pueda ir e imprimirlo. Entonces, es eso, es como, sabes que allí está y que hay una casa ahí que, ah, pues puedo llegar ahí. Eso está padre, o sea, bueno, a mí eso me parece muy, muy importante. Perdón, que es un poquito lo que se vive ahorita, este, con esta conmemoración que hay de los cuarenta años, entonces, de repente, así todos muy volátiles, muy aislados, y entonces, Catarino, oye, pues, hay que venir a hacer esto, o hay que ir a hacer esto, o hay que ir a hacer esto, ya vi que todos mis compañeros ahí están, falto yo. Y entonces, es regresar y justamente sentir esta hospitalidad que dice ellas, o sea, se siente como regresar a casa. Bien, este, recuerdo mucho ahorita que dicen, este, de estar a las once o doce de la noche imprimiendo, aquella experiencia a la que nos invitó Susana Salinas, cuando estaba a cargo de proyectos especiales en Casa Municipal de Cultura, que era una serie de grabados eróticos, y había un número de estampas que había que imprimir, no recuerdo el número ochenta, ochenta por persona, ¿verdad? Y entonces, esas fueron unas jornadas increíblemente agotadoras, porque estábamos, estuvimos ahí metidos, yo creo que como días y días enteros imprimiendo esa serie, porque era, este, aparte eran diferentes técnicas, ¿no? Hubo quien hizo lito, hubo quien hizo, este, fotopolímero, hubo quien, o sea, hubo diferentes técnicas, y entonces unas eran, entintar a mano, así, de, este, con la papea, personalmente, cachito por cachito, y luego, este, hacer pruebas, y no salía, y no salía, y ya salió, y luego, a ver, hazla igualita, y así, así como le hiciste a esa, las ochenta. Y ahí estábamos, ¿no? Y unos eran, es que el trabajo en el taller, hay que compartirlo con nuestros amigos, este, que nos están viendo, hay tinta por todas partes, todo el tiempo, entonces tiene que haber personas que estén llenas de tinta, entintando, y personas que estén sin tinta, que sean manos limpias, entonces tenía que ser un ejército de personas que estaban entintando, otras que estaban a cargo del tórculo imprimiendo, y otras personas que estuvieran ahí listas para pisar el papel, con sus manitas limpias y poniendo a secar, y eran los racks así, llenos, llenos, llenos hasta el techo de, de, de grabados, porque teníamos que sacar ochenta grabados por cada uno de los integrantes del taller, que éramos. Recuerdo que eran unas jornadas agotadoras, espantosas, pero era padrísimo, porque todo aquello era música, era cháchara, era, este, platicar, platicar, platicar todo el tiempo, y sí, efectivamente, nos dieron una, dos de la mañana trabajando. Sí, y me acuerdo que en una, en una etapa de gil hizo un quemado muy profundo, entonces no lograbamos que entrara la tinta, la placa, y la imprimíamos, y siempre salían, este, partes sin entintar, y entonces era así como, no, pues, haz más tinta, haz más tinta, y luego, ya salió, ahora sí, ya salió, no, pues, vamos a imprimir, y lo llevábamos y así, ay, se acabó la tinta, no, pues, iguala el color, y fue un caos, porque no podíamos igualar el color, estuvimos, yo creo que gastamos como treinta papeles, nada más en puras pruebas, en lo que era el proceso tan complicado. Y se me hace poco, se me hace poco. Sí, porque era así, no, pues, no nos sale nada, así, ya, ahora no, entonces hicimos tantísimas pruebas, fue tan agotador, pero al mismo tiempo era como, ah, sí, lo logramos, no, es triunfo. Sí, cuando terminamos esas carpetas, yo creo que acabamos con la sensación de, sí, lo hicimos, por fin terminamos esto. Sí. Fue una experiencia increíble, sacar esas carpetas a las ciudades, que además, bueno, cuando luego vimos todas las demás, este, piezas con las que se juntaron, porque además, ahí, a partir de esas carpetas, pues, tenemos obra desde todo mundo, y de toda la gente que estaba haciendo gráfica en Zacatecas, que en ese entonces, decía yo hace rato, todavía eran pocos, no eran tantos como ahora, ahorita, sí, de verdad, hay un boom de la gráfica en Zacatecas enorme, y yo pienso que sí tiene, en parte, mucho que ver con lo que se ha hecho en las artes plásticas de la UAS, con buena parte de lo que hizo también el maestro Emilio Carrasco, que también fue profe de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que fue mi profe, uno de los profes, y que seguramente a él debe estar muy contento por ver lo que sembró, ver lo que sembró en las mentes de estos jóvenes que ahora están haciendo la plástica, bastante intensa y apasionada, siempre buscando nuevas rutas de creación, nuevos caminos. ¿Alguna otra anécdota que se acuerden de esas sesiones de trabajo intensas? Bueno, yo les voy a contar una, no sé si es para cámara o no, no es cierto, en alguna ocasión también estábamos haciendo para el 30 aniversario de los 2 o de los Paguas, no recuerdo muy bien, el 30 aniversario de los Paguas, entonces nos tuvimos que quedar Gilberto y yo para, porque faltaban mis estampas, entonces fue una onda de irnos temprano y igual, así como tú lo refieres, ¿no? Entre pruebas, estábamos haciendo las impresiones, me parece que de él y las mías nada más. Y que hiciste una mesotinta. Y que hice una mesotinta, sí, fue la mesotinta, sí, es cierto. Sí, sí, este, pero bueno, total de que no habíamos comido, estábamos fumando como chacuacos así, fumando, fumando, y ya en la noche, este, porque estuvimos todo el día y yo en la noche, este, le digo, oye Gilberto, se metieron unos ratones al, al, al taller. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Y no, a ver, a ver, pues el, el trapeador, ¿no? ¿Cuál? Y yo, mira, ahí estaban los ratones. Eh, se había, eh, había colapsado el contenedor, el contenedor en el estable ácido, y quién sabe por cuánto tiempo estuvimos inhalando eso, alucinando ratones. Entonces ya, eh, eh, Gilberto así, no, 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 ya ponte la máscara, después de, no sé cuánto tiempo estuvimos, este, en ese, en ese contexto. Eso fue algo como muy, muy, muy loco también. Este, y bueno. Ya fuimos a comprar un litro de leche y nos salimos del taller. jajaja. Porque estaban ahí ya bastante intoxicados. Sí, 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 muy tóxico. Literalmente. Jajaja. Ajá. Eso, este, jajaja. Es que como que tú tienes así, como, sin intoxicarnos, porque una vez también, este, llevaste unas, este, pancartas, porque íbamos a ayudar a hacer unas pancartas para una manifestación. Sí, para lo del estudio, ¿no? Y estuvimos pintándolas ahí también, ya cuando acordamos, estábamos así muy contentos. ¿Pero eso por qué por el dinero? Por el dinero, yo creo. Este, hay que ventilar mejor estos espacios. Sí. Sí. Para la infraestructura. Estos son datos para la infraestructura. Hay que poner una ventilita. No, bueno, es que hay que considerar, este taller está, son instalaciones más amplias, pero estaban trabajando en un, era la cochera de una casa, ¿no? Ahí estaba el taller de dos plásticas en, en la Alameda, era una cochera muy grande, pero finalmente era una cochera. Estamos platicando con Jazmín Aguilar, Erika Félix, y se acaba de incorporar a la mesa, y Cis Vargas, ¿cómo están, chicas? Muy bien. Espero que estén contentas, estamos contando anécdotas, este, de la historia del taller de artes plásticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que está cumpliendo sus cuarenta años de existencia, y el cual ha visto, pasar a través de sus espacios a numerosos alumnos y alumnas que actualmente se dedican a las artes plásticas. Otros no se dedican a las artes plásticas, sin embargo, como contábamos antes, tienen al arte como un referente muy importante para sus actividades, como una forma de vivir. Y bueno, creo que en un caso personal, si algo me enseñó mi paso por el taller de artes plásticas de la UAS, fue que el arte no es algo que uno hace, sino algo que uno vive, ¿no? Algo en lo que uno eventualmente se convierte. Y me pedían, pues, que contar un poco acerca de cómo llegué yo al taller de artes plásticas de la UAS. Yo llegué cuando estaba en la prepa, cuando estaba a punto de entrar a la prepa, saliendo a la secundaria y entrando a la prepa, vi que había un taller de gilografía y me pareció como que era algo que yo nunca había escuchado mencionar, ¿no? No tenía idea de qué era. Y entré a un taller de verano de gilografía con el maestro Catarino de Loyo. Y bueno, pues, el taller me enganchó. Me gustó mucho el entorno, el taller, no nada más lo que decíamos, la actividad del arte en sí, el aprender las técnicas, el aprender la disciplina. Pero a la vez era estira y afloja entre ser muy disciplinado, muy constante, muy limpio en el trabajo que hacíamos, pero también un poco estar en esa desorganización, en esa fuga mental que necesitas para dedicarte a esto, en estar imaginando, conversando, leyendo. Porque además el taller era un espacio que estaba en un sitio muy pequeñito, que eran los saltos del pasaje comercial. Y hay que contar esto. Cuando nos preguntaban dónde estaba el taller, siempre decíamos, en frente de correos está el pasaje comercial a la segunda escalera. Entonces, si te metías a la segunda escalera, corrias el riesgo de caer en una estética, ¿no? Entonces tenías que ir a la segunda escalera. Y ahí estaban los talleres de danza folclórica, estaba teatro, fotografía, estaba el taller de literatura del maestro Macías. O sea, estaban concentrados todos los talleres. Y en algún momento del día, como nosotros trabajábamos mucho, estábamos ahí hasta altas horas de la noche, casi siempre terminaban las clases en los otros talleres y los maestros de las otras disciplinas se iban ahí a visitarnos. Porque además el ambiente del taller era como de mucha plática, de mucha chacota, siempre teníamos música, ¿no? Y siempre estaba entrando y saliendo gente. Incluso también entraba y salía mucha gente que vendían cosas en la plaza Genaro Codina. Siempre teníamos ahí músicos o artesanos que vendían cosas en la plaza Genaro Codina. O los niños que vendían artesanías que iban a usar el baño. O sea, siempre estaba entrando y saliendo gente de ahí y siempre estábamos platicando y siempre compartiendo un montón de experiencias y un montón de conocimientos entre esta comunidad que era muy interesante de mí, del taller Tres Plásticas de la UAS. Y para una escuincla que era yo, que llegué a ese momento, fue muy determinante para decir, quiero hacer arte. O sea, no sé, no sé a qué me voy a dedicar, pero lo que sí quiero es hacer arte. Y aunque me dedico ahora a la comunicación, siempre el arte es una presencia total en mi vida, ¿no? Siempre la idea de que lo bello, la búsqueda de lo bello, de lo significativo, siempre está presente en lo que estoy haciendo. Siempre hay una búsqueda de comunicar cosas interesantes, pero a través de la belleza. Y me gustaría ahora cederle la palabra a Isis Vargas, que llegó también en los dos miles al taller, o sea, ya como unos años después de lo que yo estoy contando. Te integré hacia el taller de Tres Plásticas y, bueno, pues me imagino que también estuviste en el Diplomado en Arte, también estuviste compartiendo experiencia con Haas, con Oso, y vamos a platicar acerca de cómo fue tu experiencia en el taller. Bueno, yo llegué, en alguna ocasión acompañé a una amiga que tomaba taller de guitarra en difusión cultural cuando estaba en la Alameda, entonces fue ahí que la acompañé alguna vez y vi que decía Artes Plásticas. Dije, ah, pues me interesó y me integré creo que en el 2018, no sé si 2018 o 2019, ahí conocí a Aya. Sí, perdón, 2009. Ahí conocí a Aya y posteriormente, como al año fue que empezó el Diplomado y ahí conocí a Oso. Y pues sí, siempre yo dejé de asistir pues porque empecé a hacer otras cosas, entré a la universidad, y a partir de eso pues he tomado talleres en otros lugares, muy cortitos, pero nunca he encontrado así como, como no me ha tocado un lugar donde se siente el ambiente como se sentía en la segunda escalera. Era pues algo como que muy familiar, iba uno, trabajaba, este... no interfería el trabajo de uno con el otro, pues era... bueno, es un espacio pues muy seguro también y... ¿qué más? Y pues sí, también el Diplomado pues que se amplió a otras cosas, trabajamos también ahí en la biblioteca, este... en otros cursos, pero... Ah, también el viaje a Colima. Eso es lo que hablábamos ahorita, este, detrás de cámaras, de ese viaje. De ese viaje a Colima, al taller La Parota. Sí, sí, fueron muy buenos tiempos, tengo muy buenos recuerdos. La Parota es un taller que también ha influenciado mucho el taller del trabajo del taller de artes plásticas de la UAS, ¿no? Muchos de los maestros y de los alumnos del taller hemos estado de alguna manera vinculados con el taller La Parota de Colima y hay una... pues sí, una influencia del trabajo, de un trabajo... buscar un trabajo bien hecho, un trabajo, este... de calidad y que... y que esa formación trascienda a lo que están haciendo aquí los... los jóvenes alumnos del taller de artes de la UAS. Este, ¿alguna anécdota que recuerdes? Sí, sí, porque estábamos ahorita, este... ¿cómo estás de risa? Recordando esas eternas jornadas de trabajo, este... y también, este... pues no sé, luego hacían ejercicios... también que eran, este... muy locos, ¿no? Eh... híjole, es que... no, pues hay muchas anécdotas, pero... me gustó mucho una exposición que hubo de... del Día de Muertos, que todos... nos estuvimos hasta muy tarde, todos ahí en el... en el taller... eh... estoy pensando que se puede contar te acordaste del diablito, se acuerda del diablito que había, el diablito que nos acompañaba en todas las fotos, el diablito de Judas, un Judas pintado el que vi en español que tenía chichis y tenía vulva pero era diablo porque tenía bigote y además se parece el no, no yo me acuerdo de estar trabajando así en el taller y a nuestro Catarino le gustaba tener en loop una canción de Triana, pero así todo el día la escuchamos era así como y real de 14 pero así una canción en loop y no me cambiaron pero después teníamos oportunidad como de ser DJ y nos metíamos a la oficina y estábamos ahí creo que era como Ares o no sé y hacíamos nuestras listas también sí, era muy familiar eso era muy es muy como insisten mucho en que era como un espacio muy familiar digo, no porque uno llevara a su familia bueno, yo a veces sí llegaba a llevar sí llegué a llevar a mis hijos muchas veces pero más que nada porque se hacía un entorno como de mucha fraternidad confraternizaba mucho y aparte era una convivencia o sea increíble era súper divertido estar ahí pero además sí sí hiciste algo que era un lugar muy seguro no sé me llamó mucho la atención eso que es un lugar seguro pues no sé sobre todo ahorita pues que ha habido problemas en cuanto a que se han destapado cosas que pasan a nivel institucional o de ese tipo pues yo nunca me sentí como incómoda ajá por la presencia de los maestros o no, al contrario sí sí, a eso me refería y luego además este pues como incluyente ¿no? estaban ahí vagar y estaban o sea teníamos era como como que cabe todo el mundo y entonces es como eso hace que sea eso que sientas uno que sienta uno seguridad que sienta uno que se puede equivocar que sienta uno o sea hay ciertas libertades que son muy cómodas de tener cuando uno proba ¿no? sí a mí me parece que una de las situaciones también de esto que justo Isis se reintegra y toca fíjate como toca temas que estábamos hablando sin ella haber estado aquí entonces es justamente eso lo que pasaba en el taller era un espacio de encuentros y desencuentros o sea desencuentros en donde fuera del taller cada quien tenía como su rollo dentro del taller nos encontrábamos y cada quien con su diferente realidad este así terminábamos convergiendo en muchas cosas ¿no? entonces eso enriquecía mucho y creo que también nos unió mucho y prueba de ello es que seguimos este como decía Oso hay proyectos especiales y nos convoca el taller y venimos y ahí está tu placa y la trabajas y sigues sintiéndote parte del taller aunque tengas años sin venir o años sin colaborar con el taller pero sabes que siempre eres bienvenido y que siempre va a haber una placa en blanco esperándote un lienzón blanco esperándote para que trabajes porque además uno viene de visita al taller y siempre lo ponen a trabajar hay una plaquita trabájala siempre te ponen a trabajar y siempre te hacen sentir como que nunca te fuiste como que siempre fuiste parte de eso eso también es una cosa que a mí me gustaba mucho el taller que pues hay material ¿no? o sea uno trae su material en otros talleres es así como pues tú traes tu papel y tú traes tu y así ¿no? y aquí suele haber material y hay que traer su material uno de todos modos también es como ¿puedo usar esto? sí ¿puedo usar esto? sí o sea es como abierta también la invitación hacia ciertos tipos de materiales otras nuevas cosas ¿no? uno dice bueno ¿cómo voy a grabar? pues no tengo bueno pues graba en un CV ¿no? bueno pues graba en un o sea eso es muy enriquecedor o sea permite que uno tenga pues mayor visibilidad ¿no? a no decir ay no pues esto solo aquí solo con linole solo con el material específico que se hizo para él entonces eso también pues es muy padre yo pues cuando estábamos en Querétaro dijimos pues vamos a ver si hay un taller acá ¿no? donde podemos trabajar y batallamos mucho para encontrarlo y cuando lo encontramos como que no se sentía como un sitio idóneo para estar como que pues es diferente no uno se acostumbra a ciertas dinámicas y luego es distinto estar en otro espacio con otras este normas ¿no? más 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 estricto eso también da cierta comodidad y ciertas libertades para que uno trabaje ciertas cosas ya me gusta mucho esto que comentas porque hay un sentido de comunidad que se refleja también en las cosas que hay en el taller ¿no? que son de un uso común o sea efectivamente uno puede traer su estuche de pinceles o su este sus acuarelas bonitas o sus este tintas este más más finitas pero finalmente lo que hay en el taller es de todos y uno puede hacer uso de lo que hay en el taller de manera más o menos libre y abierta no hay como muchas restricciones y en parte bueno tiene que ver con con la personalidad del maestro de quienes están a cargo del taller pero también con ese sentido que tiene la universidad de que la causa es común ¿no? y de que esto es abierto y esto es público y esto es así de generosa es pues nuestra universidad para para con todos muy bien y si algo más que quisieras platicarnos estás a punto de irte a la Bienal de La Habana nos llena eso de mucho gusto y orgullo porque además te llevas obra este de otros artistas zacatecanos en tu viaje este sí pues yo terminando el diplomado si me me enfoque más en otras cosas yo pues estudié después biología pero pues de alguna manera me o sea quedó como el gusto de la experiencia del taller y fue a partir de ahí que abrimos un taller en la Zacatecana y bueno ese proyecto pues ha estado intermitente por diversos motivos por la pandemia o porque yo no estoy todo el tiempo en Zacatecas pero pues fue a partir de ahí de un proyecto que se llama Busón Nómada que es de de postales que nos invitaron a presentar el proyecto en La Habana y hacer un intercambio entre artistas zacatecanos y artistas plásticos y pues me dio mucho gusto que cuando cuando vi a Catarino y que le comenté que que seguía abierta la recepción de trabajos pues él de volada empezó a decirle a sus alumnos y no y no no fue así como con otras personas que como que he batallado un poquito porque dicen ah sí te mando obra pero después como que hay que estar detrás y no aquí este en corto pues vi el trabajo de varios chavos y y pues sí va a haber una participación muy amplia de la segunda escalera en la Bienal de La Habana que padre que padre ¿cuándo te vas a La Habana? el 27 me parece la siguiente semana lo seando un poquito sí pero ya me estoy cuidando desde ahí sí perfecto muy bien y si pues me parece genial este el trabajo que estás haciendo porque además estás tú vinculando tu trabajo como bióloga con el trabajo artístico que era lo que platicamos un poco ¿cómo conectas lo que estudiaste con el trabajo artístico? que es aparte superito más bien yo creo que fue al revés este en algún momento que estaba yo en un proceso como creativo de producción estaba investigando algo de de anatomía y dije ay o sea si estoy investigándolo para esto pues mejor me meto a estudiar biología porque en ese entonces yo no estaba estudiando o sea estuve un año sabático que duró más de un año entonces fue cuando la cuarentena de dos años sí pues fue más bien que dije o sea pues si en lo que estoy haciendo trabajo estos temas pues mejor debería de meterme de lleno y pues fue así como como le entré y pues ya después estando en biología pues más bien yo creo que me ha servido mucho como como pues haber estado antes como en talleres artísticos porque es la manera en la que yo yo me acerco o sea yo no yo no no puedo aprender tan fácil como procesos de metodología científica si no les veo una utilidad que me interese y así la verdad no me interesan muchas utilidades que están como como ahorita en tendencia en la ciencia o sea digo es que eso no me llama la atención pero después veo que se puede aplicar de otra manera en algo más creativo pues es como me ha servido mucho para pues sobre todo para aprender esas cosas que de otra manera luego es un poquito complicado bien pues bueno pues me gustaría que ya fuéramos cerrando esta mesa porque ya me están indicando que tenemos seis minutos de de programa que fuéramos cerrando con alguna reflexión o algo que se haya quedado ahí en el camino que no que no hayan abordado y que quisieran platicar acerca de su paso por el taller de artes plásticas paz ¿me adiós porque no pues yo ahí le robé a Gila a Catarina entonces mi familia está formada gracias al taller me robé al impresor este para mí pues es yo creo que es un parte aguas como metodológico o sea yo creo que yo siempre he sido muy desorganizada y para mí entender los procesos de impresión me ayudó a saber que las cosas llevan paz y eso esa forma de trabajar pues me ha acompañado en todos mis demás procesos y gracias a eso he podido desarrollar esa es mi tecnología entonces pues eso para mí es eso Erika Oso estaba yo pensando ahorita este cómo estamos reunidas después de 10-12 años este bueno juntas este Isis Jazz y estaba pensando cómo cómo había cambiado nuestro lenguaje cómo ha cambiado nuestro paso por el nuestro paso por este por el conocimiento ahorita que escucho a Isis aquí fue parte de la maternidad también y fue parte de lo académico ya arquitecta y todo eso entonces pues hace 10 años era una cuestión como más experimental de nosotras mismas de nuestra propia vivencia y estar sentadas aquí nuevamente me da mucha conmoción porque a pesar de a pesar de de los procesos que hemos ido pasando por la vida así como son los procesos también de la gráfica es un punto de reunión y yo creo que es como esa semillita que empezó justo bueno por lo menos para mí sí en la segunda escalera y que se ve que solamente puede ir floreciendo y floreciendo y floreciendo gran parte del contexto de Zacatecas porque yo tengo 12 años viviendo aquí en Zacatecas apenas muchas de las de las ramas de de las amistades desde los contextos pues los involucra el arte los involucra la gráfica entonces yo creo que que te podría decir eso de esta desde esa forma pues es parte de mi vida y bueno pues las grandes amistades y las grandes enseñanzas como tú como Catarino este Sergio Ordaz Gilberto pues bueno pilares muy fuertes bueno yo pues recientemente volví aquí con Catarino no a trabajar pero por otras cuestiones vine y se siente muy gratificante que después de muchos años sin ver a Catarino o sin entrar a la segunda escalera pues se siente esa acogida se siente pues no se siente algo desconocido y es algo que que agradezco mucho y pues también como como dice Oso o sea como hemos cambiado en este tiempo y es muy bonito ver como muchas personas que nos conocimos ahí que aunque cada quien ya haya agarrado su rumbo pues de alguna manera sigue relacionada en actividades que detonaron de estar en la segunda escalera bien me llama la impresión ahorita que bueno ya habíamos platicado un poco sobre esto de las semillas que sembró la segunda escalera de artes plásticas de la UAS en muchas personas y nada más con estos nombres que están saliendo ahorita por ejemplo dice Ordaz que tiene está al frente de Betagráfica hablaban también de Osvaldo que tiene al frente que está al frente de la y el taller de la Zacatecana que también fundó ISIS entonces fíjense como de un solo taller se extienden estos ramales de creatividad y de talento hay que también me gustaría platicar mucho sobre la idea de que es un taller muy inclusivo muy muy inclusivo hay alumnos de todas las edades en este momento y hay alumnos también con condiciones motoras particulares y también con diversas capacidades y discapacidades entonces es un taller en donde se sienten muy cómodos hay alumnos que duran muchos años porque se sienten muy cómodos se sienten también muy agradecidos porque es un espacio de verdad que es muy libre donde se les permite desarrollarse desarrollar sus talentos en la medida de sus posibilidades sin que haya como mucha presión les agradezco muchísimo Jazmín Erika Isis gracias por estar acompañándonos esta mañana en esta conversación que hemos tenido acerca del taller de artes plásticas de la UAS como este espacio que nos ha formado no solo para las artes sino también para la vida muchísimas gracias también a nuestro auditorio que nos ha aguantado esta hora esperamos que hayan disfrutado de esta emisión y pues continuamos celebrando el 40 aniversario de los talleres artísticos de la Universidad Autónoma de Zacatecas que son la casa de todos nosotros hasta la próxima de la Universidad de Zacatecas de Zacatecas de Zacatecas de Zacatecas